Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Ay, vamos a quebrar la piñata, vamos a quebrar la piñata Vamos a quebrar la piñata, vamos a quebrar la piñata Vamos a subir al bricolín, fuchite a peste el calcetín Vamos a subir al bricolín, fuchite a peste el calcetín Ahora un agüita de orciata Vamos a subir al bricolín